Este gigantesco pez dorado de casi 5 kilogramos fue hallado en un lago de Carolina del Sur. Lo curioso es que estos peces no suelen habitar estas aguas, ni mucho menos al ser de esas dimensiones. Se piensa que alguien simplemente lo tiró al lago porque quería deshacerse de él, pero no pensó que estos peces crecen dependiendo del tamaño de su pecera, por lo que al tener tanto espacio en el lago, se convirtió en un gigantesco depredador.